¿Cómo sabe dónde está? Corre, corre, Jill. Corre, no está corriendo. Jill no está corriendo. Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Genios fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la Corporación Hambre. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. Sí. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, damas y caballeros. Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy comenzamos con Resident Evil 3 Remake. No se lo pierdan, gente. Apoyen este video fuertemente con su like, con su comentario. Si no te has suscrito y te gusta el video, suscríbete y activa la campana de las notificaciones. Para que no olvides nada. ¿Vieron eso, no? ¿Vieron a quién llevaban ahí? ¿Vieron a quién llevaban ahí? Era el ataúd del demonio eso. ¿Dónde estoy? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Me controlo? No, de momento no. De momento no puedo controlarle. ¿Qué? Vivo en un departamento. Un departamento bastante modesto. Modesto mi departamento. Tengo todo lo que necesito, incluyendo una televisión. Aunque no hay señal en la TV porque probablemente estamos a mitad de la madrugada. Tengo unos cuantos pósters. Pues nada más. Me asustó mi propia sombra. ¡No manches! Me asustó mi propia sombra. Creo que esa era la intención oscura que tenían. Esa era su intención, ¿no? Aquí está. ¿Quién deja la llave abierta? ¿Por qué dejan la llave abierta? Deberían dejar la llave abierta, caray. Desperdician agua. Valiosa agua. ¿Qué? No. No. Esto es un sueño, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué? No, sí, ya sabía yo Joder Ya decía yo Cada noche es peor Ok Ok Si ya decía yo que no podía ser así Además, mi habitación se ve más grande De lo que se ven mis sueños Además de todo, mira, pastillas Me las llevo, ah no Demasiadas pastillas Sí, 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 eso explica mis alucinaciones Eso lo explica todo Mira, la televisión sí sirve Sí sirve la TV Yo les dije que sí Sí servía No, no, no Algo andaba mal aquí Enciendo la luz Tengo aquí unas Algunos informes Ok Tengo aquí algunos informes Que tengo que guardar Podrían ser de utilidad más adelante, ¿no? De utilidad ¿Qué es esto? Otros papeles Sobres sin cerrar Aquí por la mesa Tengo otra carta Mensaje de un colega Y ahora Voy a ir al baño Esperando verme en el espejo Como una persona normal Aquí voy Por favor Está el interruptor Todo raro Mira, se asusta Se asusta a Jill Se asusta a Jill Aunque la llave sigue abierta ¿Por qué? Sí Sigue estando igual de bonita Que siempre Su belleza Su belleza la conserva Yo ya estaba esperando Ahí en esa escena Esperaba que algo ocurriera Esperaba que algo ocurriera La verdad Parece que mi teléfono Está sonando Pero primero un refrigerio ¿Qué tal le pasa aquí? Leche Al parecer no Al parecer no hay nada Que pueda agarrar Al menos no Hasta que responda el teléfono Claro Si alguien me está llamando Es porque Debe ser una emergencia Hola Jill ¿Estás bien? Brad, eres tú Tienes que salir de ahí ¿De qué hablas? No puedo explicártelo Tienes que irte ahora mismo Vale Déjame coger No, yo No, no No, no Es que lo mandaron para matarme a mí específicamente Es que lo mandaron para matarme a mí específicamente ¡No! Es el hombre de bolsas de basura Está envuelto en bolsas de basura Tengo que salir de aquí Está envuelto en bolsas de basura el Nemesis ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Por favor! Ok, hay un men colgado Tranquilo, agárrese joven, agárrese Seguro que tarde o temprano alguien lo salva A usted, tranquilo ¡Ay, hijo de... ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo voy a estar a salvo Oh, bien, bien Bien, bien, bien De Nemesis, de Nemesis nadie se salva Definitivamente de Nemesis nadie Nadie está a salvo Jamás en la... ¿Y en qué les digo? Bueno, eso no fue Nemesis, pero igual Una explosión loca Oye, yo estoy en un infierno adentro del departamento y aquí afuera... ¡No! 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 ¡Pero cómo sabe dónde estoy! ¡No! 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 No, 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 esta cosa sabe sentir el ki, no entiendo por qué ¿Cómo sabe dónde estoy? Corre, corre, y él, corre, corre, no está corriendo Y él no está corriendo Y él no está corriendo Ok, se encerró solo Claro que tiene la fuerza suficiente para romper eso, pero De momento creo que estoy a salvo, ¿no? De momento creo que estoy bien Primer escape, logro desbloqueado Sus malditos logros me las paso por el... Oh, un hombre ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea, pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad Tú y yo Yo me largo Mira alrededor Si esperamos, estamos jodidos Sí, sí ¿Ven lo que les digo? Yo lo sé Esto es un desastre tras otro Es lo de Arklay, pero a lo grande ¿Ven lo que les digo? No sé, aquí afuera la gente está corriendo, pero nadie los persigue Al menos yo no veo que los persiga nadie Y ahí adentro está persiguiendo el demonio Ok, shift para correr, pues eso es lo que estoy presionando desde que me estaba persiguiendo a Leventy Dicho no lo he soltado ni un segundo Oh, 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 oh ¡Aquí! Bueno, ahí sí que hay zombies Son demasiados Ahora sí que acaban de aparecer, pero son lentos Son lentos como tortugas No temas, Brad, no temas, Brad Correle ¡La puerta trasera! ¡Ve! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡No lo pierdes! ¡Nos vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No, no lo sé ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor, no la jodas como yo! ¡Ve! ¡No manches! ¡Ya perdí a un juego! ¡Adiós, Brad! Ok El primer amigo que se me muere ¡Ay, Brad! ¡Brad! ¡Brad! ¡Cómo lo lamento, Brad! ¡Que hay un policía! Lo siento No te levantes Por favor No te levantes, por favor Viene alguien detrás de mí Viene alguien detrás de mí Pero ¿saben qué? ¡No voy a gastar munición! ¡No! ¡Ni loco! ¡Ni loco! Voy a gastar munición con ese compa ¿Cómo saco el arma en primer lugar? ¡Ay, ya, ya! No, no ¿Para qué gastar munición? Miren Este... Creo que tenemos todo el tiempo del mundo De hecho Ah, pues ya Me meto por aquí ¿Ya qué? Quería buscar si había algo más por ahí Pero parece que no Aquí hay un fulano que está saliendo del vehículo Ignorado Dejarnos en visto Dejarnos en visto Es la clave del éxito En la azotea En la azotea En la azotea Ok ¿Lleguemos a la azotea? Que no me esté esperando nadie de este lado Señor, ¿se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Señor Vamos Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo, dices? Yo no subo ahí arriba El parking no está lejos Puedo llevar El único sitio seguro Es este Ok Me acuerdo de este señor De este señor me acuerdo Sí, lo recuerdo bien ¿Ahora qué? A ver El helicóptero está por ahí Nadie me va a llevar Probablemente a mí A mí nadie me salva Es la suerte del protagonista, ¿no? Siempre es la suerte del protagonista Nadie Nadie lo salva Recarguemos Tengo un poco más de munición Ok Hay alguien a mi izquierda Un perro Uy, mendigo perro Méndigo perro infectado Tranquilos, tranquilos Que necesito encontrar algo de hierba Para poderme curar Oh manches Hay dos Arriba de mi Otro más ahí delante ¡Hijos! ¡Joder! ¡Su madre! No importa No importa Tengo suficiente papel de baño Para sobrevivir a esto Lo sé Lo sé Se quedó encerrado Desde la caseta Lo que me hace preguntarme En primer lugar Cómo fue que se infectó Si no hay nadie O alguien lo encerró No sé Posiblemente alguien Le... Lo encerró ahí Este compa se va a levantar No Parece que no Ya ganaste una bala Valiosísima bala Ahí gastada Desperdiciando Ya al suelo Tirada al suelo Mierda Ok Este parece que de estos Si no voy a tener que deshacer Agüíme ¡No! ¡No! ¡No me muerdas desgraciado! ¡No! Y tú No me veas No me veas Generado Ok Ya no hay nadie ¿No? Bueno Se trabó la puerta ¡Oh! ¡Se levantó! Les dije que se iba a levantar El desgraciado ¿Cómo se levantó? ¿Se le ve la tapa de los sesos? Se la volé de un disparo Le volé la tapa de los sesos De un disparo ¿Cómo fue que se levantó El infeliz? Hijo de su madre Este juego Me la voy a estar jugando Me la voy a estar aplicando Aquí la pregunta es ¿Cómo? Aquí la pregunta es ¿Cómo carambas? Ok Llego 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué les aventó? Ok Ok ¡No! 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 ¡No arranquen! Ahí está ¡Es mi turno, cabrón! Ahí voy ¡Ahí voy! No, no manches No se puede ¡No se puede! Estoy manteniéndolo Ok Sí, bien ¡No se puede! 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 Oh, qué buena No, 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 nada bueno Nada bueno, definitivo ¡Ey! ¡Caraculo! Ah, no manches Tranquila, te tengo ¿Quién eres? ¡Caraculo! Soy Carlos y te estoy rescatando ¡Vamos! ¡Me llevaré a un lugar seguro! Dejo ahí el lanzacohetes Dejo ahí El lanzacohetes No sé, si yo fuera el... Creo que estamos a salvo Eso espero Aquí traemos a los supervivientes ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro ¿Es seguro? Estoy bien Espacio personal, vale, lo entiendo Vamos Ok, soy yo No, se le ven las greñas moradas Eso es esto que ha cerrado esto Habrá que dar un rodeo ¿Soy yo o ese compa se le ven las greñas moradas? ¿Qué sabes de ese monstruo? Skull Stalker Ok, una película famosísima por aquí al parecer Tyrant of the Deep Calamar del infierno Calamar del infierno Válgame Qué buenas películas, eh Pero ninguna de zombies Tienen películas de todo, menos de zombies Qué bien, qué bien Nada Nunca he visto algo así Pero no es un zombie No parará hasta conseguir lo que quiere ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada Es todo tuyo Te prometo que estás en buenas manos Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella El VCS ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas Yo voy al refugio ¿Vienes o no? Pues ahí se le ve la greña morada, ¿no? Vamos Es por aquí ¿Algún defectillo gráfico por ahí? Dinobites Dinobites que son como los M&M's o algo así Quiero pensar Todos los carteles Ya no está el de Resident Evil, eh En la demo estaba el cartel de Resident Evil Pero ya Lo quitaron Era nada más como para promocionarse a sí mismo Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí Bueno, estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Polly Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una radio Si yo se ve a Greña Morada Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá promisiones Ok, yo nada más Quiero saber qué le pasó a su jefe Porque Creo que algo lo mordió Y Podría ser perjudicial para el resto de nosotros Si no averiguamos pronto Qué es lo que lo mordió Tenemos que hacer algo al respecto Si yo fuera ustedes Averiguaba qué caramba se está sucediendo ahí De acá es de donde vengo, ¿no? Sí De acá es de donde vengo Y debo ir de este lado Creo que por aquí es donde estaba el póster Oh, aquí hay algo Ok, manual de munición Oh, está aquí donde te enseñan Cómo se hacen las municiones Ok, perfecto Pero todavía me acuerdo Creo que todavía me acuerdo A pesar de que tiene Cerca de 15 años Que no juego Resident Evil 3 Pero Creo que todavía me acuerdo Un poquito de las combinaciones Para Para hacer las Las municiones Las medicinas Y todo lo demás Aparte en la demo Pues pudimos probar un poquito De eso Entonces Me acuerdo, me acuerdo Más o menos ¿Qué es esto? Eh, primera página de diario Ok Nada interesante Nada interesante Porque Lo interesante va a estar saliendo de Este sitio Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Restaurar la infraestructura Tengo que restaurar la infraestructura Mira, aquí están las hierbas Básicamente Esta parte de aquí Hablando de Hablando de A ver Aguántenme Aguántenme Que hablando de Hay una acción Que todavía no sé cómo se hace Y es la acción de Esquivar Se supone que es esta Pero hay otra, ¿no? No sé Mientras lo descubro Voy a agarrar todo esto Que es pólvora Ahí tenemos pólvora Aquí tenemos un poco más de pólvora Que yo creo que eso lo voy a convertir En munición de pistola Pero ¿Pero ya? Aquí hay un cofre Que no estaba en la Usar No Necesito ganzúas para esto O la llave Este cofre no estaba en la demo En la demo No se encontraba A ver Esto lo voy a golpear A cuchillazos Y tenemos más hierbas Más hierbas Hierba roja Uf Uf Pura hierba buena Pura hierba buena Pura hierba buena Ok Al entrar a esta habitación Acabo de escuchar un sonido medio raro El reloj no estaba activado en la demo Aquí sí que está activado Aquí sí que está activado Pero no tengo las piezas para Para esta cosa Parece que podría funcionar Si conecto correctamente Lo que sea esto Sí Exactamente Pero todavía no También los cabezones Que estaban en la demo Pues los han quitado Eso era como que algo De la demo Para que lo jugaras Tratando de encontrar todo Y está la máquina de escribir Está la máquina de escribir Que es para guardar la partida Ok